Y retomamos tras la pausa con más información agropecuaria y en particular en esta edición especial de nuestro observatorio rural para actualizar, como decimos frecuentemente, los principales indicadores agropecuarios de nuestro país, de la región y también del resto del mundo. Ahora vamos a hablar de la agricultura de forma particular y operadores agrícolas aseguran que la incorporación de granos a la dieta ganadera son un sostén para el mercado de granos. El principal de Campo Grande, ingeniero agrónomo Rolfo Sacone, destacó que la demanda por granos desde la ganadería ha dinamizado el negocio agrícola y es hoy en día una de las principales razones que explican la actual firmeza del mercado local. En este contexto se destaca la apreciación en el valor del trigo que volvió a subir y trepó a los 320 dólares por tonelada, principalmente ante las perspectivas de una ajustada cosecha de cultivo en la región. El resto de los cultivos, salvo el maíz, también registran una cotización firme con valores por tonelada de 440 a 445 dólares para la soja y de 180 dólares para el sorbo. Según estimó Sacone, el mercado seguirá presentando cierta inestabilidad y también especulación en tanto que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o sea LUSDA, no se pronuncie en un nuevo informe. No estamos en lo que era hace dos o tres años, pero es un mercado que está firme y yo no diría solo en la agricultura porque en la parte de la ganadería está realmente muy bueno y eso que la ganadería esté muy bien impulsa el consumo de otros granos, entonces es un círculo realmente virtuoso. Hoy hay una demanda enorme por todo lo que sea ovinos, hay una demanda muy importante por carne. Uruguay está exportando hasta pollos, quiere decir que es todo un círculo vicioso que hace que la agricultura sea un buen negocio. A nivel de precios de los cultivos agrícolas, ¿cuáles son sobre todo las referencias hoy en día? Bueno, la soja está más o menos en un nivel de 440 dólares, 445, el trigo 315 dólares que es un precio realmente excepcional mirando al mundo, los sorgos a 180 dólares, el maíz no tan firme, pero en general están muy bien los cultivos. ¿Espera para los próximos días en materia del mercado? ¿Se mantendrá con esta tendencia? ¿Habrá algún quiebre o cambio? Bueno, eso realmente nos gustaría a todos saber, hay un factor que es muy importante, que es el Luzda, no está haciendo los análisis, entonces hay una especulación muy grande. Más siempre Luzda da una cierta base, un cierto pie, pero ahora que Luzda no está comunicando por el problema que hay en Estados Unidos, el mercado está muy inestable y es muy difícil pronosticar en los próximos días.